Muy buenas noches, los tres álbumes nominados en esta categoría dominaron las carteleras de Billboard en el género regional mexicano. Dos de ellos son álbumes debut y el otro es el octavo álbum en una consistente serie de éxitos. Lo que habla Dani tanto de la lealtad del público como de su apertura a nuevas propuestas en un género característicamente tradicional, sí señor. Estos son los nominados como álbum favorito regional mexicano. Algún favorito regional mexicano. La mejor versión de mí, banda MS de Sergio Lizárraga. Me dejé llevar, Cristian Nodal. Underground, tercer elemento. Y el Latin American Music Award es para... A ver Dani. A ver, a ver. Me dejé llevar. Cristian Nodal. Muy bien. Nominado en cinco categorías, este es el segundo Latin American Music Award de la noche y el tercero en la joven carrera del cantautor, Cristian Nodal. Ay, Diosito. Todavía no me lo creo. Estoy muy bien agradecido con todos. Muchas felicidades a todos los nominados. No solamente los nominados, este año precisamente se vienen nuevos talentos en el regional mexicano que están haciendo un gran trabajo con grandes mensajes. Así que felicidades, felicidades a todos. A toda la gente que disfrutó del disco de Mejé Llevar, muchas gracias. 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 ¡Gracias!